Ante la expectación por la definición que puede resolverse dentro de las próximas horas del gabinete del presidente Gabriel Boric, a nivel regional la situación es similar, más aún cuando pronto se conozca el nombre de quien asumirá como delegado presidencial. Un cargo que ha sido duramente cuestionado por el gobernador Rodrigo Mundaca debido a las atribuciones que éste posee, por lo que ha solicitado explícitamente su eliminación al futuro mandatario. El que el gobernador regional en ejercicio y electo democráticamente sea el superior jerárquico de toda la administración pública en la región. Y eso el presidente electo coincidió con esa mirada, coincidió con la mirada de que efectivamente hay cuestiones que son muy ilógicas del proceso de descentralización. Nosotros como gobernadores electos, en ejercicio ya llevamos seis meses en el cargo, nos toca coordinar el gasto público, el CORGAPU, y por tanto a fines de año nos toca pedirle explicaciones a todos los servicios públicos con respecto a la ejecución presupuestaria. Sin embargo, mientras no cambie la ley, esta figura política continuaría a contar del 11 de marzo, cuando suma el nuevo gobierno. Ante esta situación la autoridad regional describió cuál debe ser el perfil que debe tener el futuro delegado. Las comisiones del país tienen que ser funcionarios de gobierno que faciliten el proceso de descentralización y que no lo obstaculicen. Tienen que ser funcionarias, funcionarias del gobierno que faciliten el despliegue del gobierno regional, faciliten las presidencias de todas las comisiones que hay en los territorios por parte de la gobernación regional, porque parece completamente ilógico que hoy día sea el delegado presidencial quien preside la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, por ejemplo, o la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, por ejemplo, o la Comisión Regional de Cambio Climático, por ejemplo. En julio pasado fue presentado en el Congreso una moción legislativa para eliminar el cargo designado por el presidente de la República, para que así el gobernador tenga la autonomía absoluta de la administración de la región.